Arroz Daxa ha celebrado la segunda ronda clasificatoria de la Liga Oficial de Paellas Daxa, una iniciativa que está teniendo un muy buen acogimiento y que sirve para posar en valor el plat más tradicional de la gastronomía valenciana. El guañador se alzará en el título de ser el mejor paellero de la comunidad en este concurso tradicional, pero realizado en gran formato. Este año hemos recurrido a algo tan tradicional, tan típico y tan asentado como los concursos de paellas, pero hacerlo a lo grande como una liga porque al fin y al cabo las paellas es como el fútbol de los valencianos. La final está prevista per al próximo 14 de maig en la cual participaran 20 equips. Per a esta ocasión, los organizadores de esta iniciativa quieren que sea espectacular, pero sobre todo participativa. Queremos enfocarlo más en la participación del público, que venga mucha gente, que la configuración haremos distinta para que el público pueda acercarse a las paellas, ver cómo van los equipos. El jurat está compost d'excel·lents professionals i d'experts en la materia que valoraran totes y cadascuna de las propuestas que los presenten, pero al final la cosa que prevaldrá para conseguir una buena nota es... El jurat general només el prova, entonces en que hay que valorar la presentación y otras cosas, al final lo que se valora realmente es el sabor de la paella y la cocción de la arroz, si está en su punto y alguna cosa más. Pero al final la valoración tiene que ser el sabor de la arroz. En cara a que los participantes ya lo tienen claro, cada escunta el su truco para conseguir la mejor paella. Sofreír mucho la carne, la verdura y luego pues añadirle el tomate, el caldo, el arroz, el arroz que sea de Daxa. Nosotros lo que hacemos es sofreír bien la carne, el pollo, el conejo, luego sofreímos el arroz y en 20 minutos o un poquito menos, que eso ya es el truco, no lo voy a decir porque es truco de maestro, dejamos el arroz enterito y muy bueno. El Daxa Estadion Dalmácer acollirá la gran final de esta Lliga Oficial de Paelles Daxa donde irá el mejor paellero de la Comunitat Valenciana.